Buenas a todos, chicos, chicas, otro episodio más de Skyrim, estamos aquí en Carrera Blanca y muchos, 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 muchos me habéis pedido que toque el tema del casamiento, de encontrar pareja aquí en Skyrim, por lo tanto, mi madre al final se va a poner contenta, porque por lo menos aquí en Skyrim voy a encontrar una chica para sentar la cabeza. Bueno, no tengo ni idea cómo va, sinceramente, yo solamente sé que tengo que utilizar este objeto, el amuleto de Mara, que es el que llevo actualmente, ya veis, los hechizos de restauración cuestan un 10% menos, pero al parecer con este amuleto, das a entender que estás en búsqueda de pareja. Mara es la diosa de Skyrim en Skyrim del amor. Entonces, a mí, vamos, a mí, sinceramente, desde el principio siempre me ha puesto muchísimo a Ela, la cazadora. Me gustan las tías con carácter y que están cachorras, como a Ela. Entonces, al parecer, según tengo entendido, tiene que parecer una especie de línea de texto. Un amuleto de Mara. ¡Exacto! ¡Ja, ja! Me interesa, ¿verdad? No te mentiré. Así es. Me pones muy palote. Entonces está decidido. ¿Tú? Bien, guay. O sea, habla con Mara Mal... Bueno, a ver, ya tengo parienta y me mola, me mola esa cara pintada y... ¡Buf! Ya veis cómo está. ¡Ey, nena! Bueno, entonces vamos a hablar con Mara Mal... Me parece que tengo otra misión por aquí activada, ¿no? Bueno, habla con Mara Mal para concertar tu boda. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a Riften, ¿no? Pues, vale, ahora vamos a salir fuera. Y vamos a hablar con Mara Mal. A ver qué nos dice. A ver cuándo podemos concertar la cita para mi boda con Aela, la cazadora. ¡Sí! Bueno, vamos a... Vamos a Riften. Bien, viajamos a tope de Power en busca de nuestro casamiento, nuestro desposamiento. Y a ver qué nos cuenta. ¿Marala? Sí, creo que se llama Marala. No sé si tendré que hacer alguna misión. No tengo ni idea. No tengo ni idea cómo va, sinceramente. Ya sabéis que yo, todos estos vídeos, no estoy mirando ninguna guía, no estoy mirando nada en absoluto. Yo solamente subo mi experiencia como jugador sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de ayuda. Y quiero daros gracias porque me mandáis decenas, decenas, de verdad, de vídeos diciendo, mira, mírate esto, échale un vistazo a esto. Y muchísimas gracias a todos, de verdad que os lo agradezco un montón. Miro cosas graciosas y demás, pero tampoco cosas que me cuenten demasiado. Demasiado, quiero decir, que me indiquen el camino. Yo sigo mi camino de gamer, mi camino en Skyrim como sale. O sea que, bueno, aquí está Maral, Maramal. ¿En qué puedo ayudar? Me gustaría casarme en el templo. ¿Te gustaría casarte? Es bueno ver cómo florece el amor, incluso en estos tiempos difíciles. Tu boda se celebrará mañana, desde el amanecer al anochecer. No llegues tarde, no querrás perderte tu piedad. ¡Que no, tío! Habla con la palabra, dale, acuda a tu boda. Bueno. Muy importante que vaya yo a la boda, sí señor. Muy importante que el novio aparezca en la boda. Vale. Bueno, vamos a ver. O sea que ahora tengo que ir. ¿A dónde me marca? Bueno, ahora tengo que esperar, ¿no? Bueno, voy a esperar a las nueve de la mañana. No, son las siete, son casi las ocho, me parece muy temprano. A ver. Tengo ganas de que esté nervioso por la noche de boda. Bueno, vale, pues ya está. Me caso, voy con mis mejores galas y voy a ponerme las flechas de ébano para ir completamente ya con la pesi de ébano daédricas. Para ir ya completamente conjuntado con mis cuernos. Muy grande Skyrim, tío, va a pasar. Bueno, ¿y qué consigo con esto? ¿Qué, tío? Bueno, pues a ver, vale, pues voy a esperar un par de horas más. O cuatro, o seis, a ver, que quiero casarme. Me sale el barco de la luna de miel ahora. De aquí a cuatro o cinco horas. Acuda a tu boda, coño, que estoy en mi boda. ¡Ah, ahí estoy, ahí estoy, señor! Gracias, 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 chicos, gracias, gracias, gracias. Venga, luego os doy unos puros. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vaya grande! Es que está buena, ¿eh? ¡Ah, aquí está el orgulloso novio! Es que está buena él, tío. Fue Mara la primera que alumbró toda la creación. Y prometió cuidarnos como a sus hijos. Por su amor hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. Es por su amor que aprendimos que una vida solitaria no es... ¿Cómo nos miramos ahí a los ojos? Nos reunimos hoy aquí bajo la mirada amorosa de Mara. Como testigos de la unión de dos almas en eterna compañía. Que sigan su viaje juntos en esta vida y en la siguiente. En la riqueza y en la pobreza. En la alegría y el dolor. ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? Acepto ahora y por siempre. Tengamos la boda. No, no, acepto, acepto. Venga, y se me pira la chatting, tío. Venga, ya se piró y me dejó aquí, chaval. Venga, y la chati se me piró, tío. Vaya gedi, colega. A ver qué hay aquí. ¿Y esto? Ah, que salgo. A ver. Venga, y la chati se me piró, pero... El cero coma, ¿no? Bueno, o sea que ya tengo... Señora. Vale, señora de López. Aela López, suena guay. ¡Viva los novios! ¡Qué grande Aela! Pero sí, la veo un poco fría, ¿eh? No sé, no me... ¿Dónde está Aela? ¿Dónde está, tío? Vamos a esperar unas horitas, a ver... Es que encima tengo otra en casa metida, ¿eh? Oh, y esto pinta mal. Pinta mal esta relación. Pinta bastante mal. Porque si no está aquí, ¿no está en casa? ¿No está? Ah, sí. Vale, aquí está, tía. Casada. La sensación es distinta de lo que me esperaba, pero estoy feo. ¿Dónde viviremos? ¿Podrías quedarte con... ¡Wow! Vivir contigo sería perfecto. Podríamos vivir en mi casa, en Carrera Blanca. Vale, joder. ¡Señor! ¡Nena! ¡Sí! Estamos aquí enfrente de la casa, o sea que vamos a ver si está adentro Aela. Supongo que estará con las labores del hogar. Vamos a ver, según tengo entendido... Exactamente, ahí está. Aela, ahí la tenemos preparando el pucherito. Me alegro, de verdad. ¡Oh! Sí, cariño. Exactamente. ¿Veis esa opción de podrías cocinarme algo? Muchos de vosotros me comentasteis... Porque muchísimas cosas que sé de este juego me las contáis vosotros. Es todo gracias a vosotros. Vaya pinta que tienes a favor, cielo. Bueno, pues muchos me contasteis... Como yo no sigo ninguna guía, como ya os he dicho. El tema de la mujer nos sirve para que nos cocine. Nos cocine y según tengo entendido, esos alimentos nos pueden dar algún tipo de habilidad. O sea que... Toma, recién hecho. Mañana tendré otra comida lista. O sea que vamos... No nos dice nada. Recién hecho. A ver qué nos ha dado aquí. Comida casera. Exactamente. Aumenta de la recuperación de salud, magia y aguante. O sea que nos lo comemos. Aquí estaré. O sea, que cariñosa Ela, ¿eh? Pensé, decía yo que era un poco borde, pero no, no. Es que lo tiene todo esta mujer. Soy muy feliz. Me haces muy feliz a Ela. Bueno, ¿qué otras nos da? Bueno, podemos... Nos mudásemos a otro hogar. Vale. Nada, esto sí es para si compras otra casa. Aquí estaré, cariño. Supongo que será que te siguen, que se venga contigo, por supuesto. Como tiene que ser, porque ahora es mi esposa. Sí, cariño. Bueno, pues... Vídeo bastante divertido, bastante... Ya veis, Skyrim es que tiene salidas para todo. La verdad es que te puedes casar, matas dragones. Esto es el juego perfecto. Y al parecer mi madre al fin lo ha conseguido. Me he casado, aunque sea en un videojuego. Bueno, espero que os haya gustado este video. Espero que lo hayáis disfrutado. Por lo menos espero haberos sacado una sonrisa. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente. Saludos para todos. Paz. Saludos para todos.